Acá estamos, 21 de diciembre de 2014 Volvimos a las aulas de supo de Arturo Así está la pileta hoy Con 40 centímetros de profundidad el agua Desgraciadamente así esperan el verano Lo que llama la atención es que han sacado todo el equipo Que han estado instalando todo el invierno, hoy lo han sacado O sea que fue toda una mentira No, por eso nada que ver, si no está acá ya instalado La cosa que hicieron toda una laraca fue todo mentira Todo mentira fue Han desinstalado todo lo que han instalado durante el invierno Miren la cantidad de agua El gobierno de Mendoza nos sigue mintiendo Hoy salió un enderio de MDZ que el oso de Arturo era el más mimado del zoológico Díganme si esto es forma de mimar a un oso polar Sin agua, todo cemento Sin la playa de arena Con una escalera ahí que se puede bajar cualquiera Ese chorrito de agua, estos pelotudos le llaman cascada Ahí ven, esa es una cascada según el gobierno Ya vimos como estaba el dormitorio, exactamente igual No fue empleado Dijeron que iban a poner una capa de pasto sintético Para que el animal no tuviera las patas en el cemento Tampoco lo hicieron La pendiente sigue siendo pronunciada O sea que siguen sin hacerle nada al oso polar Y siguen mintiendo los medios de comunicación amigos Que pactan notas para decir lo que ellos quieren Esta es la única verdad 21 de diciembre de 2014 Acá tenemos Esta es la pileta de Arturo con 40 centímetros de agua El agua oscura No hay filtros No hay enfriadores Un chorrito de agua que cae allá arriba Que ellos le llaman cascada Y un aire acondicionado allá arriba Que está funcionando Pero le da mucho ruido adentro del dormitorio Así espera Arturo El próximo verano del 2015 Y es el animal más mimado del zoológico Ahí lo tiene Así está Arturo hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!